¡Tiempo de mostrar la fórmula Renault Plus! También en nuestra edición de Payscar, a la hora de la clasificación, Facundo Aldriguetti del Favre Sport se quedaba con lo mejor, tenía la oportunidad de largar en punta esta competencia, las primeras vueltas las dio en punta el Facu Aldriguetti, luego fue superado tanto por Provence como por Tadeo Vicente. La carrera final a la hora de la bandera a cuadro, Tadeo Vicente pudo llevarse este triunfo en 18 minutos 3 segundos, 104 milésimas, fue segundo Eugenio Provence, tercero Django Richakoski, el cuarto fue Maximiliano Rizzo, el quinto Facundo Aldriguetti que en una de las maniobras tuvo un roce con Tadeo Vicente y su auto no quedó de lo mejor, pero le alcanzó para el quinto puesto. Luego Renzo Testa, Joaquín Rodríguez, Gonzalo Magnante, noveno Matías Fernández, posición 10 para Matías Cravero. Luego Juan Pablo Rotondo, la posición 12 para Oviedo. Luego Luciani Bocio Ambrojo, Garbarino Polakovich, Vale Lugón, Alarcón y Yáñez, Luciano Pacearoni debutando en la divisional, Lucilia Díaz, Ezequiel Botaló, el de Rosario, posición 24, 25 para Facundo Márquez, 26 con 12 vueltas, Santiago Giovannetti, luego Santiago Rosso, Brian Reynoso, Facundo Rotondo y Brian Sainz. La oportunidad de encontrarse con una nueva victoria para Tadeo Vicente en Río Cuarto en la Fórmula Renault Plus. Gracias.